hola mis amores hoy nos vamos a la casa de perfumería de solinotes solinotes que es una marca de perfumería francesa nicho económica y vegana yo todo todo en uno muy interesante y yo estoy entusiasmada descubriendo sus perfumes y por favor que sigan haciendo más bueno en mis manos tengo el perfume ylang lógicamente ylang ylang de esta perfumería es uno de parfum y lo tengo en 50 mililitros los de 50 mililitros vienen en cajita y luego los que son de 15 mililitros vienen sin cajita de acuerdo bueno pues aquí lo tenemos el de ylang ylang este me interesaba mucho en tenerlo en lo que es el tamaño más grande porque el aroma floral del ylang ylang me encanta me parece una auténtica gozada de perfume os voy a decir las notas de este perfume porque efectivamente las tiene algunos de los otros aromas de solinotes tienen solamente un aroma en su composición otros les ponen composición de aromas como para dar un poco de juego o potenciar el aroma de la propia flor que contienen de acuerdo aunque luego realmente a la hora de ponérnoslo probarlo olfativamente lo que gana protagonismo es el nombre del perfume lo que tiene aquí de acuerdo vamos a leer las notas y os cuento perfume del año 2019 de la familia floral con notas de salida de ylang ylang y jazmín sambac notas de corazón nardos y flor del melocotonero y notas de fondo flor de azahar de naranjo almizcle y vainilla bien es uno de parfum con una duración en torno a unas 6 horas con una intensidad media alta las dos primeras horas después se quedan una intensidad media es un aroma muy perceptible lo vas a llevar y si te gusta este tipo de aroma lo vas a gozar vale bueno haber visto que entre medias de las notas nos indican que tiene flor de nardos tiene jazmín tiene distintos tonos de notas pero volvemos a lo que os comentaba desde el principio cuando nos lo ponemos la sensación olfativa que notamos de primeras es la flor del ylang ylang y en este sentido cuando lo probéis rápidamente se os van a venir a la mente y montones de perfumes de bueno muchos perfumes de la perfumería que juegan con flor de ylang ylang y que la combinan con notas tanto florales vainillas tonos cremosos todo ese tipo de notas la verdad es que probar estos perfumes en los solinotes te ayuda a identificar bastante bien otros aromas otros perfumes si es verdad que al juntarlo con algunas notas florales el puntito que tiene de flor de nardo lo podemos sentir un poquito vale sobre todo avanzando un poquito el perfume lo sentimos pero no se come ni protagoniza el aroma del perfume en sí yo creo que para que este aroma de ylang ylang se pegue a la piel perdure en el tiempo potencia su aroma floral incluso cremoso que tiene esa esta bonita flor es por lo que le pone en ese conjunto pero directamente te vuelvo a decir si no me dijeran o si no leyera que tiene todas esas notas me lo pongo y es un perfume de ylang ylang es lo más perceptible de inicio a fin luego nos podemos poner muy analistas y sacarle toquecitos pero principalmente es ylang ylang tanto es así que yo he jugado también con el perfume por ejemplo el de ylang ylang si lo combinas con el solinotes de tonka de haba tonka vais a tener ese aroma de flor de ylang ylang cremosa avainillada con ese toquecito de muy ligerito de almendra y esto es una combinación deliciosa pero no sólo eso porque imaginaros que a este de ylang ylang tienes por ahí algún perfume que tenga mucho cítrico pues se lo pones y le das magia a un perfume cítrico sencillito le das un toquecito de ylang ylang y eso es maravilloso o tienes algún perfume con coco ponle al coco un toquecito de ylang ylang te vas a rechupetear los dedos fantástico delicioso con lo cual ya te digo que es un tipo de aroma que lo puedes llevar solo o lo puedes jugar combinar con ello también te digo dura bastante para hacer un perfume floral económico y todo ese tipo de cosas te tiene que gustar de acuerdo sabéis que me gusta ponerlos por los pros y los contras siempre sobre la mesa y como tiene intensidad sobre todo el primer momento tiene intensidad o sea que en conjunto puede haber personas a los que les agobie o les cargue demasiado el olfato de acuerdo también me gusta decirlo por si acaso porque digo era se siente bastante bien durante bastante tiempo y digo este aroma o te gusta mucho o puede que en cierto momento digas uy no puedo más con él me entiendes verdad a mí me encanta he jugado y jugaré mucho mucho con este tipo de aroma con este tipo de de olor a flores pero siempre me gusta avisaros por si acaso el ylang ylang es una flor que efectivamente entra dentro de lo que es el rango femenino por supuesto puede haber chicos que les pueda gustar pero la verdad es que la primera sensación es muy femenina no es como el de la batón acá que efectivamente podría ser para chicos chicas igualmente pero éste viene a ser más femenino lo podemos utilizar en cualquier época del año y por supuesto es el tipo de aroma que es para todas las edades siempre que te guste este tipo de flor así que dentro de esto ya sólo os queda probarlo y descubrirlo espero que este vídeo os haya gustado un beso enorme y si nosotros seguimos descubriendo adiós